Sin duda, ni esta empresa ni mi vida sería lo mismo sin ti. Gracias. Sabes que me encanta mi trabajo. Y a mí me gusta que ese trabajo lo hagas tú. Tu teléfono. Ay. Qué raro, no conozco el número, permíteme. Sí, sí, adelante. Bueno. Ay, sí, qué gusto, ¿cómo estás? Ajá. Sí, mira, ahorita estoy ocupada, pero ¿te puedo llamar en unos diez minutos? Gracias, bye. ¿Algún galán? Ay, no, hombre. Era una prima que hace casi seis años que no veo, ¿te crees?